Advertencia, este video contiene spoilers de la película del título, y muy posiblemente de otras películas que yo no podría saber si ustedes ya han visto. Bueno, no tuve que esperarme ni siquiera 24 horas para saber que esta película era la que iba a ganar la encuesta de esta semana. De hecho, solamente esperé 5 minutos, con eso fue más que suficiente. Ahora, ¿creo que la mayoría de la gente votó por ella porque es buena película? Definitivamente no. Creo que fue solamente para saber qué pensaba yo acerca de la aparición de Bad Bunny en este largometraje. Y para ser 100% honesto, creo que se le está yendo bien a esta película. Fue justamente por ese morbo que les causó ver al artista en ella. Y estoy hablando específicamente de América Latina. Ya saben, los principales consumidores de reggaetón y el perreo sucio. Si a la gente realmente le interesara esta clase de películas, entonces otras como The Gentleman habrían tenido muchísimo mejor recibimiento. Menciono esta película como ejemplo debido a que es la misma dinámica. Si has visto una de esas películas de Guy Ritchie, has visto esta película también. Así que el día de hoy vamos a hablar de la película que desbancó a Top Gun Maverick del primer lugar en taquilla a nivel mundial. Después de 3 putos meses que llevaba la película de Tom Cruise hasta arriba, antes de comenzar a hablar de esta película, quiero recordarles que hay 3 maneras muy sencillas de apoyar directamente a la creación de contenido para YouTube y otras plataformas. Con su suscripción a Patreon, en Twitch o comprando mercancía en el mercadito. Hacer estos videos semana tras semana es una chamba de tiempo completo y cualquier apoyo que se pueda brindar para mantener a este barco a flote es más que bienvenido. Por favor, considérenlo y gracias a todos los miembros. ¿Qué onda gente, cómo están? Bullet Train o Tren Bala en algunos países de Latinoamérica. Es la nueva película protagonizada por Brad Pitt, entre muchos otros actores de los que hablaremos a lo largo del video. En serio, esta película tiene un elenco impresionante. Y hoy en día ya ni siquiera es sorpresa que la mayoría haya salido en algo de Marvel anteriormente. Antes era como de, ¿qué no? ¿Ese güey salió en la película de tal superhéroe? ¿Sí? Bien por él, ojalá le siga yendo mejor en otros proyectos. Ahora ya es de, ¿qué? ¿Cris and Bale? ¿En Marvel? ¿En Thor? Ok. Es como estar viendo una película británica y toparte con un actor, una actriz, que previamente ha salido en alguna película de las 800 de Harry Potter. Tomando claro en consideración que el gremio de actores es más chico que el americano. Dirigida por David Leitch, conocido por su trabajo en ambas entregas de Deadpool, Atomic Blonde y John Wick. Ok, suenan como muy buenos antecedentes para una película original. Por supuesto si omitimos Hobson Shaw. Pero bueno, es un director de acción, como se puede apreciar. Y eso es algo en lo que la película no falla. La acción está bastante entretenida, aunque no tan creativa como quisiera ser. Nada que no se haya visto anteriormente. Inés buscando precisamente ser acertada en cómo funciona la física en el mundo real. Y los momentos en los que podrías decir, no me vengas a mamar, no te sacan de la película. Dejando a lado de por sí que la premisa es algo tonta. Es de esa clase de historias en las que, si el villano principal es tan poderoso, vaya tan influyente, ¿por qué chingados tiene que recurrir a un plan tan innecesariamente complejo? Pero esa clase de incongruencias son las que la vuelven una película más carismática. Brad Pitt sin duda es lo mejor en ella. Y para andar rayando sus 60, sigue viéndose increíble como siempre. Creo que eso no va a cambiar nunca. Aunque claro, es bien sabido que él desde hace ya un tiempo no realiza sus propias secuencias de pelea. Se lo deja los dobles. Con lo cual no tengo ningún problema. Hay que preservar a Brad Pitt. Interpreta a un personaje llamado Ladybug o Katarina. Creo que por obvias razones hoy en día no pudieron traducirlo como mariquita. A Francis no le agrada para nada esto. Y bueno, él es un ladrón a sueldo que toma trabajos a veces algo arriesgados. Y es la típica historia de tipo incorrecto en lugar equivocado a la hora equivocada. Sí, yo sé que voluntariamente se encuentra haciendo este trabajo. Pero no es excusa cuando está cubriendo a alguien que no pudo tomarlo. Porque toda la película termina siendo un terrible malentendido para Brad Pitt. Ya he visto esto. Y si vamos a irnos a excusas estúpidas para meter a alguien en problemas, para eso existen películas incluso más descabelladas que esta, como The Hunt. Aunque tengo que admitir que esta película es considerablemente mejor que The Hunt. Pero aquí es cuando empieza la disputa por la objetividad. Porque The Hunt al menos es una sátira política y social enorme. Y propone cosas interesantes en el desarrollo de su historia. Está bien. Si ya viste Snatch o Rock'n'Rolla, otra vez ya has visto esta película. Aunque sí le tengo que dar un par de puntos a Tren Bala por su explotación del subgénero. Me gustaría creer que esta caería en el subgénero de películas de atraco, en el que existe un elemento importante que se tiene que adquirir y la mayoría de la trama gira en torno a cómo preservar este elemento. En este caso, siendo un maletín el combustible de esta entrega. Tenemos a Aaron Taylor Johnson como Tangerine y a Brian Terry Henry como Lemon. Ellos son contratados para rescatar al hijo de un mafioso llamado La Muerte Blanca. Y también entregarle un maletín lleno de muchísimo dinero. Ladybug se encuentra en este mismo tren para adquirir este maletín. Otro personaje llamado Avispón, interpretado por Sassy Beats, es un asesino a sueldo que se encuentra en el tren para matar al hijo de La Muerte Blanca. Y el pago por su servicio se encuentra dentro de este mismo maletín. Al mismo tiempo, se encuentra la hija de La Muerte Blanca planeando la muerte de su padre. Y también en este tren se encuentra el padre de un niño que fue aventado de un techo, que está buscando venganza contra la persona culpable de tener a su hijo en el hospital. La culpable, El Príncipe, la hija de La Muerte Blanca. El padre es interpretado por Andrew Koji, mientras que la El Príncipe es interpretado por Joey King de The Kissing Booth. No tengo absolutamente nada que agregar. La Muerte Blanca es interpretado por Michael Shannon y su hijo asesinado al principio de esta película es interpretado por Logan Lerman, quien anteriormente participó con Brad Pitt en Fury, no hay que confundirlo con Dylan O'Brien, que no hay que confundir con Aaron Taylor Johnson, que no hay que confundir con Justin Burfield, que se parece mucho más a Logan Lerman que los tres anteriores. Miren, como alguien que ha recibido comentarios de parecerse desde Diego Luna hasta Chico Che, entiendo perfectamente lo que es parecerse a todo mundo. La edición de esta clase de películas es donde realmente brillan, cuando nos dan un vistazo de las vivencias de cada uno de estos personajes. Y sí, tengo que decir que esta película hace muy buen trabajo mostrándonos. El único problema es la historia. La historia simplemente es X, y aquí no hay nada más que la dirección pudo haber hecho para mejorarla. Acabe de mencionar que esta historia está basada en un libro con el mismo nombre, entonces realmente no sé qué tan fiel sea esta adaptación a su fuente original. Ah, ok, vamos a quitar del camino de una vez el tema de Bad Bunny. Su personaje es llamado El Lobo, y él va en busca de venganza por la muerte de su mujer. De mera casualidad coincide con Brad Pitt, y El Lobo lo reconoce. Lo ubica por un trabajo que Brad Pitt había tenido anteriormente de mesero en su boda. Coincidencia enorme, porque realmente él iba por otra persona. Iba tras la asesina Abispón, porque ella envenenó a toda su boda. Y muere bastante temprano en la película, así que no pude juzgar realmente su actuación. Te salvaste en esta ocasión, Bad Bunny. Pero estoy seguro que te veré próximamente, ya que Marvel no se va a esperar acabar con la lista de todos los actores de Hollywood. También se va a ir por cantantes. Ah, sí, no sabían, Bad Bunny va a ser un superhéroe. Ah, sí, es cierto, perdón, Sony. Sony es el que está desarrollando una película de El Muerto, y no Marvel. Pero viene siendo lo mismo a fin de cuentas, ¿no? Si el universo de Venom y Morbius se confirmaron como parte del multiverso de Marvel. Ah, y también tenemos a Scorpion, interpretado por el gran Hiroyuki Sanada. Obviamente no se llama Scorpion. Él interpreta al anciano. Sinceramente no presté atención a cómo tradujeron su nombre de The Elder. Eso va a sonar un tanto extraño, pero para ser una película que tiene muchísima acción, extrañamente las escenas de pelea son poco impresionantes. Sí, hay muchas confrontaciones, pero una coordinación poco interesante. El guión también carece de algo que realmente amarre bien la historia, o mejor dicho, que la haga interesante. Porque hasta en su falta de congruencia, tiene sentido lo que está sucediendo, solamente que está débilmente justificado. La comedia es muy mala, al menos para mí es algo que no funciona muy bien. Y es parte de lo que me hace emputar de esta película, y que no la sube de Palomera a Dominguera. Y lo que realmente la llega a salvar son las actuaciones. Cada quien aquí podrá no estar haciendo realmente su mejor trabajo, pero se nota que fue una película bastante entretenida de realizar. Hasta Channing Tatum aparece en la película, pero es solamente un pasajero random en el tren. Verga, hasta Ryan Reynolds aparece en un cameo de 3 segundos. ¿Brad Pitt se la debía a Ryan Reynolds o viceversa por aparecer en Deadpool 2? Tengo que admitir que, por más que Brad Pitt se lleve la película solo existiendo, los que realmente merecen ser la portada son Lemon y Tangerine. No solamente siento que los actores tienen una química natural increíble, sino que al principio podrá sonar a que son la típica pareja dispareja, que nunca se ponen de acuerdo con nada y siempre están discutiendo, pero que tienen una relación bastante fuerte. Conforme avanza la película, realmente comienzas a preocuparte por ellos. Esto me sorprendió bastante al ver que me llegó la escena en que uno piensa que el otro está muerto. Ajá, y lo aplican un par de veces, pero cuando ves que a la segunda ya no es broma, te quedas pensando, mierda, ojalá y fuera broma, y los dos siguieran vivos. Exijo un spin-off de Lemon y Tangerine y lo que sucedió en Bolivia. La película puede llegar a ser un poco desesperante con su tema recurrente de Thomas y la locomotora, pero al final tiene su encanto, por más que la analogía lleve a un final trágico, desgraciadamente privándonos de una secuela que incluya a estos dos. En el caso de El Padre, es un personaje que se interpreta tan serio, que llega a desencajar con toda la película, porque es el único que creo que ni siquiera tiene una escena graciosa o aporta en lo absoluto a un chascarrillo. Y eso me gusta, que sea el personaje más normal en toda la ensalada de desequilibrados. Esto no era de otro color. Hay un mensaje muy curioso a lo largo de esta película que pega como algo real. El personaje de Brad Pitt es alguien que durante toda la película sufre de mala suerte. Desde estar en este tren solo por aceptar un trabajo que aparentemente sería sencillo, hasta terminar en una colisión en la que todos los que quedan vivos de este tren, bueno, sobreviven. Ajá, pensando la gran escala es cuestión de perspectiva. Pero bueno, el mensaje o la lección de esta película es que a veces solo somos vehículos, para que otras personas puedan tener buena o mala suerte. Cargamos técnicamente con la suerte desde todos los ángulos. Pero esa suerte no es para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. La película tiene una forma bastante más poética y japonesamente sabia de decirlo, y obviamente esta información no sirve de mucho alivio para Ladybug, porque definitivamente no es una responsabilidad con la que uno quiere cargar. Ser solamente un escalón para el destino final de otras personas. Técnicamente la película nos dice que las cosas no suceden por casualidad. Y aunque es un poco rebuscada la manera en la que eso sucede, definitivamente busca hacerlo de la manera más creativa posible. Aunque no muy original, pero cumple con entretener a la audiencia. En el departamento de violencia siento que está bastante ok. Desde cómo todos los invitados de la boda de Bad Bunny tienen muertes espantosas. Hasta cómo es que le terminan volando la mitad de la cabeza a Michael Shannon. La entrega de líneas de Brad Pitt solo suena a alguien que está cansado de pelear. De vez en cuando tiene una que otra erupción de enojo que paga bastante bien, por todos los minutos en los que no vemos a Brad Pitt perdiendo la cabeza. No es una película mala, es una película buena, pero no es excelente. Si te gustan esta clase de películas en las que todo hasta el final tiene sentido, lejos de ir construyendo de forma sólida una estructura desde el comienzo, estoy seguro que tiene la trama correcta para ti y la vas a disfrutar. Algo que sea más una lástima es cómo la película termina claramente en un set, donde se nota de forma muy obvia que están parados frente a una pantalla verde o azul y los actores solamente fueron perforados en la toma. Nunca vemos qué sucede con el personaje de Channing Tatum, que de nuevo no es relevante para la historia, pero si algo me hubiera retorcido más de la risa que escuchar a Brad Pitt diciéndole a una señora cómo hace un saco de pitos, habría sido ver a Channing Tatum sobrevivir el accidente del tren en alguna escena poscréditos o algo por el estilo. Lo más preocupante de toda esta situación es cómo nadie en este tren, que no sea de los personajes principales, están reportando todos los asesinatos y las andeses ocurriendo, que no tienen cámaras de seguridad. Y sí, es parte de lo que suma la incongruencia general de la película, los güeyes van envenenando, apuñalando, baleando a gente a diestra y siniestra, y ni una sola vez dentro del tren o en alguna parada se ve que alguien de seguridad o la misma policía los intente detener. Y no es como que tampoco están siendo las personas más discretas del mundo. Este película está bien, no me voló la cabeza, no me dio ningún tipo de sorpresa, pero ya pasados unos días de haberla visto, creo que vale la pena, al menos para pasar el rato. Es una película que vería con amigos otra vez para reírme, así que definitivamente les recomiendo que vayan a verla. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado. En caso de ser así, no olviden dejar un like y por supuesto también un comentario, siempre son más que bienvenidos. Muchísimas gracias a toda la gente de Patreon por apoyar este contenido. Recuerden que tienen contenido exclusivo en esa plataforma, y aparte aparecerán acreditados al final de este video como colaboradores oficiales. Y para conmemorar que vamos a comenzar a renacer con el spin-off de Game of Thrones, esta semana estaré rifando a este pequeño Jon Snow. Así es, ahí está ese estúpido bueno para nada. El envío por supuesto va por mi cuenta, así que si gustan que se los envíe a su casa junto con un sticker del jamón pan jamón. Así es, voy a meter este pequeño sticker justamente acá. Es más, le metamos tres. Busquen ese video en Patreon. Y claro, pongan que quieren llevarse este Jon Snow a su casa, para que yo pueda saber. Y estén sal pendiente de sus mensajes en la plataforma. A la gente de Twitch les extiendo el agradecimiento. Estoy casi seguro que la edición de este video me lo voy a aventar en vivo, así que aprecio muchísimo a toda la gente que me acompaña cuando lo hago. Y por querer aprender de cuánto es que cuesta realizar estos videos. Recuerden que pueden pasar el mercadito al Jay para llevarse algo de mercancía. Yo soy el que tiene el changarro por allá. Yo soy el responsable de responder sus dudas respecto a los envíos. Esto fue todo por el video de esta semana. Los estaré viendo a la vuelta. Yo soy Jayu Gutiérrez, aquí me despido. Sarcatoyo, guau. Ayúdamerika. Cuota toda mi vida. , por favor. Ayúdame el flash. Ayúdame la espatita. Na losу here de aquí habráido cuatro. Ayúdame el flashreal por aquí, aquí. Si está podiendo más encima y hasta el video de estos notificaciones.